Música Quisiera explicarte lo que siento, te lo digo cantando, hablando no puedo Que es lo que yo llevo adentro, lo que realmente yo siento de tu amor tan bonito Yo por ti subiría hasta la luna y después bajarte mil estrellas para hacerte una corona Porque tu eres mi princesa, la dueña de mi alma Y si supieras hasta donde llegaría, todo lo que haría hasta que llegue ese día En que diga que eres mía, que eres tú mi alegría, que sencillamente me alegras la vida Y tú, tú me fascinas con tus ojos tan hermosos Y tu amabilidad que me hace maldichoso, me vuelves loco, por ti doy todo Y tú, tú me fascinas con la forma que me hablas Y tus lindas caricias me agotan la calma, no quiero nada si no es contigo Solamente pido tu amor, te robaste mi corazón desde el principio Y tú, tú me fascinas con tu amor, te robaste mi corazón Y tú, tú me fascinas con tus ojos tan hermosos Y tu amabilidad que me hace maldichoso, me vuelves loco, por ti doy todo Y tú, tú me fascinas con tus ojos tan hermosos Y tú, tú me fascinas con la forma que me hablas Y tus lindas caricias me agotan la calma, no quiero nada si no es contigo Solamente pido tu amor, te robaste mi corazón desde el principio